Esta fecha número 8 del campeonato, victoria de Estudiantes. Caña, que está sacando buenos resultados con Estudiantes. Un equipo que ya no tiene a Verón, a Bocelli, no tiene esos grandes jugadores. A Enzo Pérez, bueno, veíamos el primer gol de Carbonero, el empate de Lisandro López en contra, y va a llegar esta jugada. Braña, Gastón Fernández, con algo de fortuna al rebote de Braguieri, le queda a Román Martínez, y el ex Tigre pone el 2 a 1 y la victoria de Estudiantes, que jugó de local en cancha de Quilmes. Las posiciones, Newell's, único puntero 18, 17 para Vélez, 16 Boca, Belgrano 15, Racing 14, Godoy Cruz, Estudiantes 13, Colonia Argentinos 12, Lanús 11, en los primeros 10 lugares de la tabla. En estos momentos se van al descenso Independiente, River y Unión. Newell's le sacó 8 puntos a San Lorenzo y 14 a Independiente.